¿Cuál es la música de tu vida? El cóndor pasa para mí siempre ha sido un tema que me ha atraído muchísimo tanto por su sonoridad como por su melodía y sobre todo por el mensaje que transmite. La música me ha acompañado desde muy joven y me ha permitido expresarme y conectarme con las emociones que van más allá de las palabras. Me ha permitido conocer un mundo especial y mágico muy próximo a la naturaleza. Soy Ailia Carrascosa, profesora de flauta de pico. Durante más de 20 años de experiencia en el mundo de la música he estado reflexionando sobre el arte musical. Fruto de esta reflexión e investigación me ha llevado a diseñar mi propio método donde a través de la flauta podremos descubrir todo este maravilloso universo. Hoy te dejo una invitación al grupo de WhatsApp en Escuela donde compartiré contigo algunos tips esenciales para crecer y mejorar en este apasionante viaje. Nos vemos dentro. ¡Gracias!